con respecto a nuestra tabla de contenidos pues bueno vamos a dar una breve introducción sobre los cambios que hubo en este 2024 las actualizaciones anuales algunos cambios que hubo en el IMSS y otras actualizaciones y bueno cómo se actualizan estos valores dentro de nuestra plataforma ok y bueno con respecto a este año 2024 los valores que deberemos de actualizar para el cálculo de la nómina van a ser los siguientes el primero va a ser el salario mínimo que sabemos que cada año a finales de diciembre es cuando se publica en el diario oficial el nuevo valor del salario mínimo el segundo valor que vamos a tener que actualizar va a ser el valor de la UMA que igual normalmente se publica a finales de año o a inicios de año y ésta entra en vigor recordemos en el primero de febrero pero ahorita vamos a entrar más a detalle a eso también el valor de la unidad mixta infonavit que es también conocida como la UMI normalmente este es el valor que nos da más lata porque entra en vigor con fecha primero de enero pero el infonavit a veces se tarda un poquito en publicar este valor entonces siempre hay que estar al pendiente de dónde lo publican si en la página o en el diario oficial que debe de ser en ambos pero bueno a veces hay que estar cachando en dónde lo publican no y por último las tablas de las tasas de impuestos sobre nómina de algunos estados ahorita vamos a entrar en detalle para saber en qué estado se actualizaron las tasas de impuestos sobre nómina vale en cuanto a actualizaciones anuales hablemos primero del salario mínimo es el salario mínimo bueno es la cantidad mínima que debe de recibir un trabajador por prestar servicios subordinados en una jornada laboral vale es decir es lo mínimo que debe de ganar un trabajador al día esto está sustentado en el artículo 90 de la ley federal del trabajo quien determina este valor la comisión nacional de salarios mínimos como les comentaba esto normalmente se publica a finales de año en el diario oficial por ahí por ahí del 25 31 de diciembre ya encontramos la publicación ok y bueno este va a entrar en vigencia a partir del primero de enero del 2024 es decir esto ya está vigente por lo que si tenemos trabajadores con salario mínimo todavía del año pasado ya estamos tarde esto debe de estar actualizado a partir del primero de enero cuál fue el nuevo valor del salario mínimo bueno recordemos que tenemos dos valores uno del del de zona general que bueno el año pasado estaba en 207 punto 44 y para este 2024 va a ser de 248 punto 93 hablando de la zona general ahora la zona libre de la frontera norte bueno el valor del año pasado estaba en 312 punto 41 ahora va a estar en 374 punto 89 un valor bastante ya considerable que impacta en diferentes aspectos y que más adelante vamos a hacer la pequeña observación de algo que he estado notando y que tal vez ustedes también ahora con respecto a los los salarios mensuales mínimos con los diferentes factores para el cálculo de la nómina van a van a quedar de la siguiente forma para la zona general si tu nómina está calculada a 30 días el valor mensual para obtener el salario mínimo deberá de ser de 7 mil 467 punto 90 ahora si tú calculas la nómina a 30 punto 4 la el salario mensual bruto que deberás tener para obtener el salario mínimo y no quedarte abajo deberá ser de 7 mil 571 punto 62 pesos para zona fronteriza ocurre lo mismo con factor de 30 nuestro salario bruto deberá ser de 11 mil 246 punto 70 con factor de 30 punto 41 667 el salario bruto deberá ser de 11 mil 402 punto 90 para aquellas personas que no saben a qué me estoy refiriendo con respecto al factor me estoy refiriendo a cómo dividimos el salario bruto mensual para obtener el salario diario ya que existen estas dos metodologías 30 o 30 punto 4 ahora con respecto al salario mínimo profesional bueno los salarios mínimos profesionales van a regir para todos los trabajadores de la rama de actividad económica profesional o algún oficio o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación a qué me refiero con esto que la CONASAMI que es la comisión nacional de salarios mínimos así como establece el salario mínimo de zona general y de zona fronteriza también nos dice hay ciertos puestos y actividad que deben de tener un salario mínimo y para esto nos otorga una tabla donde vienen los puestos y el salario mínimo que debería de obtener ese trabajador por fungir esas actividades aquí yo les estoy mostrando esta tabla de la que les estoy platicando y cada año así como se actualiza el salario mínimo general y fronterizo también se actualizan estas tablas por lo que también es importante ahí echarle un ojito a los puestos que tienen un salario mínimo profesional vale ahora en dónde nos va a impactar el cambio del salario mínimo bueno primero nos va a impactar en aquellos trabajadores que vienen devengando el salario mínimo desde el año pasado o que con el cambio del salario mínimo aunque el año pasado no tenían el salario mínimo con el nuevo incremento quedan por debajo del salario mínimo nuevo en este caso nosotros tendríamos que hacer la actualización para que ganen el salario mínimo del 2024 esto nos va a impactar también en el cálculo del salario base de cotización ya que el salario base de cotización que es el salario con el que calculamos las cuotas obrero patronales IMSS también va a incrementar que nos trae como consecuencia esto que las cuotas de seguridad social también van a cambiar y qué es lo que va a pasar con el costo patronal pues obviamente se va a elevar ya que nuestro salario base de cotización va a ser mayor hablando de los trabajadores que tienen salario mínimo aquí les estoy dejando los sustentos legales para que ustedes puedan ir haciendo sus anotaciones vale ahora con respecto al pago de la prima de antigüedad qué es lo que sucede bueno la prima de antigüedad tiene un tope de cálculo hablando del salario diario y que nos dice el artículo 162 de la ley del seguro social que la prima que la prima de antigüedad va a estar topado a dos salarios mínimos por ejemplo si despiden a david vélez y david vélez gana un salario de mil pesos diario esto quiere decir que el tope va a ser de dos salarios mínimos ya que mil pesos sobrepasa el tope de dos salarios mínimos y sobre dos salarios mínimos deberemos de considerar el cálculo para la prima de antigüedad ahí es donde nos va a impactar el tema del salario mínimo ahora dónde va a ser importante actualizar este valor primero pues ya sabemos en nuestro software de nómina que es nuestra base de cálculo no no es no es la ley es la la biblia pero si el sistema de nóminas es donde nosotros nos apoyamos para realizar el cálculo y siempre hay que validar lo que nos arroja nuestro sistema de nóminas vale en donde más en los trabajadores que tienen obviamente salario mínimo vamos a tener que editar el salario bruto mensual para que podamos obtener el nuevo salario mínimo diario vale también deberemos actualizar el salario base de cotización ante el IMSS y aunque de forma automática el IMSS en algunos casos y no en todos realiza la actualización de esos salarios base de cotización que quedan por debajo del mínimo siempre es importante enviar estos movimientos aunque el IMSS ya lo haga de forma automática porque porque a veces se les pasa o sucede algo en el sistema y no hay que confiarnos mejor hacemos el envío de nuestros movimientos con las nuevas modificaciones salariales ocurre lo mismo en el SUA hay que actualizar los salarios mínimos esto donde se hace bueno nos ingresamos al SUA a la opción de actualizar ahí vamos a la opción de salarios mínimos ahí vamos a capturar el año que va a ser el 2024 con el nuevo valor del salario mínimo también es importante verificar el cálculo de la prima de antigüedad para que considere el tope de dos salarios mínimos y el no descuento de las cuotas de seguridad social para aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo ya que bueno como la ley lo dice no debemos descontar ni ISR ni seguridad social a aquellos trabajadores que perciban el salario mínimo eso está en la ley federal del trabajo ahora qué pasa si no actualizo los salarios mínimos como bien sabemos es obligación de nosotros como administradores y o como patrones mantener actualizados los valores de cálculo ya que en el caso de no actualizar el salario mínimo vamos a estar infligiendo el artículo 90 de la ley federal del trabajo que es pagar el salario mínimo y bueno en este caso como estamos afectando al empleado en sus ingresos y en el pago de las cuotas sims la consecuencia legal puede ser una multa que va desde las ochocientas y hasta las tres mil doscientas humas y prisión de seis meses y hasta cuatro años entonces es súper importante considerar este valor como actualización vale ahora vamos con el tema de la uma que es el segundo valor que deberemos de actualizar la uma es la unidad de medida y actualización esta hace referencia es una referencia económica en pesos es decir es un valor que se establece para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales vale ya que hay diferentes leyes que nos hablan de la uma aunque a veces en algunos textos no dicen como tal la uma nos está refiriendo al salario mínimo pero sabemos que en el año 2016 hubo la separación de lo que es el salario mínimo de la uma entonces hay algunas leyes que cuando se refieren al salario mínimo realmente se están refiriendo al valor de la uma como cuáles leyes bueno la ley del isr ley del seguro social vale cuando la ley federal del trabajo habla del salario mínimo si se está refiriendo al salario mínimo que vimos en la presentación pasada ok ahora quién determina este valor este valor lo determina el instituto nacional de estadística y geografía es decir el ineji y esto va de la mano mucho con la inflación vale donde vamos a encontrar la publicación de la actualización de la uma bueno a través de un comunicado de prensa en del ineji y bueno también lo vamos a encontrar en oficial de la federación en el mes de enero a veces se encuentra también a finales del año del año pasado ok y bueno ya tenemos la publicación porque esto se hizo en el mes de enero ya estamos en febrero y bueno el valor de la uma para este 2024 el valor diario va a ser de 108.57 pesos mexicanos vale el valor mensual de la uma va a ser de 3 mil 353 y el valor anual de 39 mil 606.36 pesos mexicanos se hizo un incremento del 4.66 por ciento lo cual es algo considerable ok ahora en donde nos va a impactar el cambio de la uma bueno la uma si impacta impacta bastante sobre todo hablando en los cálculos ya de la nómina primero nos va a impactar en los límites exentos que nos establece la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 96 el artículo 96 ahí nos detalla qué conceptos van a tener su parte exenta y cuántas veces la uma entonces con este nuevo valor pues los exentos se van a incrementar por ejemplo hablando de la prima vacacional se consideran 15 uma vamos a multiplicar los 108.57 por 15 que es el valor que nos establece el artículo 96 y este nuevo valor va a ser el que vamos a considerar como el nuevo exento de la prima vacacional para el 2024 sucede lo mismo con los demás conceptos no ahora hablando de el imps donde nos va a pegar la uma en el cálculo de las cuotas obrero patronales hablando del excedente y de la cuota fija y también de el apartado de cesantía y vejez ahorita vamos a ver por qué también nos va a impactar en el tope salarial de el salario base de cotización ya que el salario base de cotización recordemos tiene un tope cuál es el tope con el que cualquier trabajador está topado a cotizar hablando del salario base de cotización bueno son 25 veces la uma por lo que si tienes un trabajador que tiene un salario muy alto hablando de 80 mil pesos divides los 80 mil entre 30 te da un salario diario bastante elevado y cuando le aplicas el factor para considerar el salario base de cotización pues te da en un nuevo tope entonces para esos trabajadores también deberemos de considerar la modificación salarial en el imps con el nuevo tope del salario base de cotización y el nuevo valor de la uma súper importante ahora el tope exención para integrar al salario diario para el tope de exención para integrar al salario esto se está refiriendo a las el cálculo de la variabilidad imps ya que existen algunos conceptos que van a estar exentos de integrarse al salario base de cotización mientras no rebarse en ciertos valores hablando por ejemplo de los vales de despensa van a estar exentos de integrarse al salario base de cotización mientras no rebase el 40 por ciento de la uma ahí es donde consideramos consideramos el valor de la uma entonces hay que considerar también que cuando se eleva la uma cada año pues se elevan los valores exentos para integrar al salario base de cotización importante actualizar bueno también el software de nómina hay un apartado donde vienen los valores de referencia y ahí hay que actualizar el valor de la uma en runa tú no te tienes que preocupar por eso ya que nosotros actualizamos los valores para todas las plataformas de forma automática y también va a ser importante que actualices tu sua en el apartado de unidad de medida y actualización y en la opción de actualizar uma ahí vamos a tener que actualizar el valor de la uma y seleccionar el año que vamos a actualizar antes de continuar y solo como comentario intermedio si ustedes van teniendo dudas pueden en dentro de los comentarios escribir las y mi compañero adolfo maldonado es quien me está apoyando el día de hoy a resolver todas sus dudas entonces adelante y sin pena estamos aquí para ayudarlos vale ahora el uso de la uma donde nos va a impactar hace ratito les platicaba no justamente de de la parte exenta con el nuevo valor de la uma hablando por ejemplo de la prima vacacional ahora el exento va a ser de mil seiscientos veintiocho punto cincuenta y cinco se elevó a diferencia del año pasado hablando del ims justamente les hablaba del ejemplo de los vales de despensa no los vales de despensa tienen una parte exenta mientras no exceda el 40 por ciento del valor de la uma aquí yo aplico la fórmula y el exento por ejemplo para vales de despensa y de para no integrarse al salario base de cotización ahora va a ser de dos mil seiscientos cinco puntos 68 hablando de un periodo mensual recordemos que las variables se calculan de manera bimestral vale ahora la uma qué pasa si no actualizo este valor la uma es el es uno de los valores que se considera en varios aspectos del cálculo de la nómina por lo que si no actualizas este valor te va a pegar primero en que vas a estar exentando de manera incorrecta los importes de los conceptos para el cálculo de la base grabable para el cálculo del impuesto sobre la renta es decir del isr por lo tanto vas a estar enterando de forma incorrecta el cálculo de isr en que te va a pegar si tú al final de año realizas el ajuste anual de isr puede que tengas que descontarle más a tu trabajador o menos por el tema de que consideraste mal la base grabable y vas a tener que volver a este corregir nóminas en caso de que quieras hacerlo cancelar timbrados y volver a hacer el recálculo entonces mejor de una vez actualiza bien tu valor o exento para que te quede todo bien bonito va también vas a calcular de forma incorrecta los impuestos por obvias razones y también vas a tener incorrecto el cálculo de las cuotas obrero patronales ya que la UMA impacta directamente como te comentaba en la cuota fija en el excedente y en el apartado de cesantía y vejez por lo que tus provisiones no te van a cuadrar de tu sistema de nóminas con lo que te va a salir en la emisión anticipada de links vale súper importante por eso actualizarlo ahora el valor de la UMI otro de los importantes la UMI es la unidad mixta 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 infonavit este es un valor creado por el infonavit para ajustar los créditos hipotecarios que están justamente con ese valor veces veces umis vale quien determina este valor pues el infonavit del instituto del infonavit en donde lo publican bueno a veces lo publican en el diario oficial a veces sólo hacen un boletín del infonavit en el mes de enero y hay que estar como les decía cazando este valor ya que a veces tardan mucho en publicarlo o sea inicia el año y no lo han publicado cuando esto entra en vigencia a partir del primero de enero del 2024 entonces si no se ha publicado y tú ya tienes nóminas y ya calculaste con el valor de la UMI del año pasado lo que se hace normalmente es realizar un ajuste en los siguientes periodos ya que recordemos el infonavit se paga de manera bimestral entonces todavía tienes chance de realizar estos ajustes vale para 2024 los créditos en salarios mínimos que es así como se conoce en los créditos que consideran la UMI se actualizarán a una tasa de 4.66 así hizo la publicación este año el infonavit no nos dio un valor exacto solamente nos dijo que va a incrementar la tasa a 4.66 por lo que bueno lo que se hizo fue multiplicar el valor de la UMI del año pasado por el incremento de 4.66 y este es el nuevo valor con el que vamos a estar considerando el cálculo de nuestros créditos infonavit en donde nos va a impactar bueno esto solamente nos va a impactar en el cálculo de los créditos infonavit que tengan este tipo de amortización veces salario mínimo importante que actualicemos este valor en nuestro software de nómina como les comentaba en runa se hace de forma automática y en el SUA en qué apartado en la opción de valor infonavit la opción actualizar UMI y ahí es donde vamos a poder actualizar lo único que tienes que poner que seleccionar es el año que deseas actualizar y el valor que en este caso es de 100.81 pesos vale y bueno así es como nos va a impactar obviamente estos tipos de crédito al incrementarse el valor de la UMI pues va a incrementar el descuento a nuestro trabajador vale qué pasa si no actualizo el valor de la UMI en caso de bueno no actualizar este valor los créditos infonavit de los trabajadores que estén calculados bajo esta metodología pues van a estar calculados de forma incorrecta lo cual puede ocasionar pues primero que los descuentos estén incorrectos a nuestro trabajador tengamos que pagar en exceso por parte del patrón en la cédula infonavit ya que como tal no le descontamos al trabajador pero al infonavit si le tenemos que entregar completo la cantidad que nos requiere en la emisión bimestral porque si no pues vamos a tener un requerimiento y pues vamos a tener que ajustarle después al trabajador afectando su economía entonces lo mejor es consideren el valor desde un inicio si como les decía si ya calcularon nóminas y todavía no estaba publicada la UMI realicen todavía el ajuste todavía estamos en el mes de febrero para realizar el ajuste y que todo salga bonito en la cédula bimestral de infonavit ahora otro de los valores que se actualizó en diferentes estados fue la tasa de cálculo de impuestos sobre nómina estas tasas se tratan de una tarifa que el estado pide a los trabajador a los empleadores es decir a la empresa por las transacciones correspondientes a los pagos de nómina dentro de los conceptos grabados de manera local para el impuesto sobre nómina se contemplan algunos como el sueldo y las prestaciones laborales cada estado tiene su código fiscal y cada estado te dice qué conceptos vas a considerar para la base grabable de este impuesto y cuáles van a estar exentos son pues bastantes códigos fiscales entonces tú debes de saber en qué estado estás y qué conceptos debes de considerar para este cálculo del impuesto vale la tasa del impuesto sobre nómina va a oscilar entre el punto 5 por ciento y hasta el 4.5 por ciento y esto depende de cada estado de la república esto lo define como tal la secretaria de finanzas de cada estado vale las tasas del impuesto sobre nómina afectan directamente en el cálculo mensual de dicho impuesto vale por consecuencia de la alza de la tasa trae como consecuencia que mientras más sea mayor la tasa pues más costo va a generar para la empresa porque eso es este este impuesto solamente va a afectar a la empresa es un impuesto patronal vale ahora dónde se actualizaron las tasas para este 2024 en baja california norte ahora va a ser del 4.25 baja california sur actualizó su tasa y ahora va a ser del 4 por ciento cuahuila también cambió su tasa y ahora va a ser del 3 por ciento y chihuahua que tenía la tasa un poco más elevada ahora la bajo y ahora va a ser del 3 por ciento considerando pues toda la metodología de cálculo que lleva este estado vale ahora modificaciones en el ins como bien sabemos a partir del 2023 el gobierno eliminó el apoyo gubernamental que se daba con respecto al apartado de cuotas de retiro cesantía y vejez y lo que se hizo es que van a ir incrementando la tasa para el empleador es decir para el patrón vale esta va a subir gradualmente hasta el 11.875 por ciento esto recordemos se actualizó en el año 2023 ahora para este año 2024 les dejo aquí la tabla con respecto a las nuevas tasas que debemos de considerar únicamente para este apartado cesantía y vejez en el apartado patronal muy importante sólo el apartado patronal cambió el apartado para el el obrero no cambio ok va a seguir considerándose la misma metodología y así es como va a ir incrementándose la tabla en la tabla pasada les dejé sólo lo que se actualizó para este año pero si quieren saber cómo va a ir incrementando esta tasa hasta el 2030 pues aquí les dejo los incrementos vale y bueno aquí tenemos una comparativa de cómo se vio afectado el cálculo de cesantía y vejez por ejemplo tengo un trabajador que tiene tres veces la UMA ese es su salario base de cotización 326.22 con ese salario base de cotización estoy calculando las cuotas obrero patronales de un mes de 30 días lo que hago es multiplicar el salario base de cotización por la tasa que por ejemplo para este año 2024 con el rango de mi salario base de cotización que es de 326.22 me corresponde una tasa del 4.588 por ciento vale eso lo voy a multiplicar salario base de cotización por la tasa y eso por 30 porque por 30 porque estoy calculando un mes de 30 días y es como me da el resultante de 449.01 a diferencia del año pasado que me da una tasa de 361.23 se dan cuenta de cómo nos está impactando esto en el costo de la nómina hablando de las cuotas patronales de cesantía y vejez y esto va a ir incrementando cada año porque como lo acabamos de ver en la tabla pasada que es la que les estoy mostrando actualmente esto va a ir incrementando hasta el año 2030 por lo que el costo patronal hablando de cesantía y vejez va a ir incrementando esto vamos a considerarlo como algo importante ahora cómo actualizar runa estos valores hablando del salario mínimo la uma las tablas de impuestos sobre nómina y la umi bueno nuestro sistema lo actualiza de forma automática entonces pues tú realmente no te tienes que preocupar por esto vale y bueno ya por terminar esta presentación así como el vídeo se los vamos a compartir si es que se registraron y bueno aquí vienen artículos de ayudas referentes a qué es la uma qué ingresos están exentos de isr cómo instalar y actualizar el suba cómo calcular las cuotas para que bueno les ayuden antes de pasar a la sección de preguntas y bueno ustedes van a poder preguntarnos los invito a que nos refieran y ganen hasta 10 mil pesos mexicanos si tienen amigos o conocidos que podrían beneficiarse de nuestra plataforma pues los invito a que nos refieran y nosotros les vamos a regalar hasta 10 mil pesos para su uso personal por cada empresa que contrate runa de 0 a 50 empleados nosotros te damos 5 mil pesos de 51 a 250 empleados te damos 7 mil 500 y arriba de 250 empleados te damos los 10 mil pesos vale sólo recordarte que runa está automatizando la nómina para américa latina y bueno con nuestro software puedes adelantar tu proceso de nómina y hacerlo más eficiente también nosotros tenemos un chat en vivo donde atendemos directamente a nuestros clientes para aquellos usuarios que ya están con nosotros y siempre estamos al servicio de ustedes también tenemos un centro de ayuda y nuestro sitio web donde puedes encontrar recursos y herramientas artículos de ayuda no sólo referentes a temas de recursos humanos y nómina sino también temas laborales y económicos que bueno influyen en las empresas y y y y y y y y y